Quiero que vean la tecnología mexicana, plebes, porque aquí nos cobran el papel. Aquí le vamos a echar un peso y por acá te va a salir el papel. ¿Eh? ¿Y mi papel? Me robó el dinero, plebes. Un show para llegar aquí a este hotel. Luego les voy a contar ahorita que esté en la habitación. Plebes, de verdad que, no sé, traigo mucho miedo, no sé. Buenos días, ¿cómo amanecen, plebonas? Hoy ya es lunes y ya estamos a punto de salir a nuestras vacaciones. La Lidia anda súper emocionada porque ya hoy nos vamos de vacaciones. Ella era la que más decía y decía, mamá, nos vamos a ir de vacaciones. Por ella es que estamos yendo. Espero que tengamos un buen viaje, que tengamos un buen camino. Nos despertamos temprano hoy, plebes. Anoche llovió un montón, un montón, un montón. Gracias a Dios. Me siento un poquito más aliviada. Todavía seguimos sin agua. No sale ni una sola gota todavía, pero pues hay el agua que trajo ayer el Oscar. Este, pues nada, son las siete y medio. Suponía que vamos a salir a las siete de la mañana. Pero, pues entre una cosa y otra, apenas vamos a salir. Apenas. Acá anda mi marido, que ya llegó. Ya anda muy listo para aventarse la manejada porque él es el que siempre maneja para todos lados. Yo casi nunca le ayudo. Yo nada más soy como la, ¿cómo se dice? La princesa passenger, le dicen. Y la que pone la música. La que pone la música y la que lleva la brújula. La que dice por aquí, por allá y por aquí ya. La Ania, allá va atrás. Ahí va la Lía. Saluda, mami. A ella le llevamos la tele. Le prendí la tele para que no se aburra porque pues el camino es largo. Ahorita nada más vamos a llegar a la frutería a comprar un poquito de fruta. Porque pues para no llevar cochinero pues en el camino no vamos a desayunar nada. Yo creo más adelantito. Mazatlán, dice el señor que quiere desayunar. Pero sí, un poquito más adelantito. Lo que sí, ahorita vamos a comprar unos plátanos, manzanas. Porque la Lía come mucha fruta y de ir comiendo sabritas y cochinerito, pues mejor vamos comiendo fruta. Así que acompáñenos en estas vacaciones, las primeras vacaciones del año. Espero que tengamos otras vacaciones este año. Pero estas son las primeras del 2024. Vamos a ir a Guadalajara. Hemos ido nada más, yo he ido como unas dos veces o más o tres veces. Fuimos una vez juntos, una vez juntos, pero íbamos de solteros. Ya tenemos mucho que no vamos, así que ahora vamos con nuestras hijas. Y íbamos en Las Vegas todavía. Sí, íbamos en Las Vegas. Ahora vamos con nuestras hijas y pues vamos en nuestro carro. A ver, yo ya no conozco de Mazatlán para allá. Así que esta es mi primera vez también conociendo ese camino. Por eso sí estoy emocionada porque me gusta conocer, me gusta viajar en carretera, la verdad. Sí, en el hotel. La primera vez, cuando fui un palo a otro lado. ¿Cómo se llama? Era el primer día que usábamos la camioneta y así nos fuimos. Hasta Los Ángeles, desde Sinaloa hasta Los Ángeles. Y la primera vez que agarramos la camioneta. Ya sé, la calamos en el camino y yo bien embarazada. Ándale. Pero nos cuidó Dios, gracias. Todo salió bien. Todo salió bien. Sí. Así que... Pero pregúntale cuántas veces ha ido ahorita asumiendo la camioneta. Ah, sí. La camioneta ha ido y he venido varias veces. Hombre, hijo, ¿qué? Bueno, vámonos a la frontera. Ya llegamos aquí a Mazatlán. Nada más que... Bueno, vamos a llegar aquí a desayunar porque el siguiente lugar nos queda bien lejos, como a dos, tres horas. Y ya son las 10.20. La niña tiene que tomar bibi, cambiarle pañal. Nada más que queremos llegar a un Panamá. Yo creo que sí te puedes meter. Mira, porque está en el resort. Pero si va por aquí. No va a estar lentamente en el resort. Es un nuevo... Pues ahí están unos carros, mira, esperando. ¿Y si le es por acá? No sé. Pues es que aquí te vas a meter al aleste, pues, y vas a salir por acá. No sabemos, pues, no sabemos porque como es nuevo este Panamá y este Panamá tiene entrada así como al mar, vista al mar y todo eso. No sabemos dónde nos tenemos que estacionar. Pero bueno, ya estamos aquí en Mazatlán. Vamos a ver en dónde nos estacionamos para ir a desayunar, plebes. Hay un chorro de gente aquí en Mazatlán, plebes, ahorita. Pues es que es época vacacional, así que va a estar más lleno de lo normal. Cuando nosotros vinimos estaba más a gusto. Que, por cierto, ni les grabamos ni nada en esta ocasión. Vinimos a traer a la niña dos veces, vinimos seguidas. Y no grabamos ni nada. Nada más les posteé en Instagram, creo que sí les puse. Pero no subí nada a YouTube. Vamos a probar. Diego, una pregunta. ¿Cuándo es? ¿No hay valet para desayunar ahí en el Palamá? No, oigan, el restaurante está adentro. La que tiene Víctor May, la Palapa, lista de espera. En el restaurante ahí adentro se anota. ¿Y el estacionamiento? Y el estacionamiento, este que está ahí enfrente, cruzando la calle. Entonces aquí no lo... Aquí no. No. Ah, entonces vamos a ir a otro lugar plebes a desayunar. Lo que pasa es que este está muy concurrido porque es el que tiene orilla de playa, pues está frente a la playa. Pero entonces déjenme buscar otro lugar y ahorita les digo dónde llegamos. Ya llegamos a desayunar. Llegamos a un lugar que se llama Mi Ranchito. ¿Sepa qué? Hola. Anda, Lalia. Está perdida. Hola, Lalia. Ya ahí encontramos un lugar donde desayunar plebesita. Les digo si nos gusta o no nos gusta. Venga, mamá. Venga, mamá. Venga. Bueno, ya llegó la comida. Ahí está. El Oscar pidió unos huevitos con unos... ¿Qué? Chilaquiles y frijol. Y el mío es este. Son huevitos. Tratando de ser fit, pues no fat. Me voy a comer un poquito del frijol y los huevitos. La Lía. ¿Qué pediste, Lía? Le vale roña a la Lía. Tortillas recién hechas. Ñom, ñom. Me voy a comer una de estas. Con ustedes. El bebé. No manchen plebesel, Oscar. Vean el desorden que se hizo en la playera. Gracias. Geno y figura está la sepultura. Todo el tiempo se mancha. Todo el tiempo. Ah, pero dice que estaba re bueno el huevo. Especial. A la lavandería o compró un jaboncito para lavarse la así a mano. Mira, ya no se le va a quitar eso. ¿Qué es eso? Neta que si vienen aquí a Mazatlan. Oigan, sepan lo que está haciendo un mega calorón ahorita. Y no está tan caliente como en Guamuchil. En Guamuchil siempre estamos así en... Aquí está 91, pero está la humedad tan fuerte que yo estoy así. Mira, me estoy ahogando, ahogando, ahogando. Está haciendo un mega calorón. De más, de más, de más, de más, de más. Pero, ah, y por cierto, si vienen a Mazatlán, vengan a este lugar. Está cerquita de... Está cerquita del malecón. Cerquita, cerquita, cerquita. Le van a poner mi... ¿Cómo se llama, amor? Mi ranchito. Está justo enfrente de unos mariscos que se llaman Torito. Está enfrente del Soriana. Están bien buenos los desayunos. Son así tipo casero. Huevitos con machaca, huevitos con jamón, con salchicha. Y está barato. Está económico. Considerando que nosotros estamos acostumbrados a andar pagando un montón. Siempre que 700, 800 pesos nomás por nosotros. Aquí pagamos 400 y la verdad es que estuvo muy bueno el desayuno. Ya ven que les dije que queríamos llegar al Panamá, pero pues el Panamá estaba muy lleno. En el Panamá también está riquísimo. Si un día ustedes vienen, este, coman ahí. Pero, pues nosotros, si ustedes vienen como a quedarse, pues vale la pena hacer la pila. Pero pues nosotros no venimos a quedarnos. Vamos de paso. No nos conviene como perder mucho tiempo. Pero bueno, nosotros ya vamos a agarrar camino. ¿Vamos a dar vueltita en el mar o no? ¿Qué dicen los jerks? No, mírenlo como va. ¿Cómo va? ¿Qué fue aquí? Bueno, un día nos vamos, ya nos vamos. Quiero que vean la tecnología mexicana, Pledis, porque aquí nos cobran el papel. Espérame, déjenme, les digo. Aquí le vamos a echar un peso y por acá te va a salir el papel. Eh, ¿y mi papel? Me robó el dinero, Pledis. Ahorita sí me salió. A ver, otro peso, pues, otro peso. Ahí va, mira. Me robó ahorita. Agárralo, mami. Necesitamos mucho papel. Agarra todo. Necesitamos mucho papel, Pledis, porque andamos con el Andrés. Hijo, ¿y la me volvió a robar? Pledis, problemas técnicos. Demasiados. Una piedra, vean lo que le hizo ahí al espejo. Ay, ay, no sé cómo hacerle esto. No sé cómo. Zoom. No sé cómo hacerle zoom a la. No, mira, muevo la de esta. Es que es nueva. No sé cómo se le hace. Ay, no, ya. Ya no aguanto. No sabía yo que el camino para acá era tanta. Mira, ya hasta el pelo me agarré y todo. No sabía yo que venir para acá significaba tantas curvas. No sé. No me imaginé que fuera tantas curvas. El camino está bien. Ay, no. Mira, traigo el estómago. Hecho bolas. Tres bolas. Hasta la presión. Siento como que no alcanzo a respirar. Yo no sé si es la altura o qué, pero. Y luego, según nosotros, no vinimos temprano para que no se nos hiciera noche y nada de eso. Y no, hombre, es hora que todavía no llegamos. Y es que paramos mucho, pues. Que si para el vivo y que si para el baño, que si para esto, que si para el otro. Ay, no. Yo le calculaba llegar como tipo siete de la noche. Son las seis y media y nada, que nos faltan como dos horas todavía. Hombre, le digo a Oscar que para la próxima nos venimos en avión y ya. Y ya muenca. Sí, que nos venimos en avión y después ya llegando allá rentamos un carro y ya. Pero esto así de este curverío, plebes, de verdad que no sé, traigo mucho miedo. No sé, será porque traigo a las niñas. Y no sé, luego acabamos de pasar un tramo donde hubo un accidente muy feo. Dos carros chocaron y estuvieron bien feos. Ojalá estén bien las personas que iban en esos dos carros, pero. Ay, no, esto. No sabía yo qué hacía en el camino. Y mis hermanas ya vinieron para acá y les digo. Ay, no, plebes, vengo, ya no puedo más. Les digo. Está bien fea la carretera. No, hombre. Dice la Esmeralda, vayan para Vallarta hasta. Mi hijita se mueren, dice, en ese camino. Para que te van a salir los ojos, la cabeza, los oídos, dice. De tantas curvas que hay. Y luego dice la Dicin, no, vayan para tequila. Tequila es lo mismo. Te vas a ir al voladero. Ay, que no sé qué. Ay, no. Y mi plan era ir a tequila. O sea, venir a Guadalajara e ir a conocer tequila. Sigue estando en el plan. Pero no manchen, o sea, como que ahorita ya necesito descansar porque nunca, para allá, siempre viajamos para el norte, pues, siempre viajamos para otro lado y todo eso. Y nunca son tantas curvas. El camino es muy recto. Muy, muy recto. Pero aquí son curvas, y curvas, y curvas, y curvas. Ajá. O sea, son tan fuertes. Y por eso no avanzamos porque la misma curva te hace retroceder. No, hombre. Nosotros les sacamos, fíjense, si vamos a ir a California, nosotros nos metemos por Nogales para no entrar por, ¿cómo se llama? ¿No? Por la Rumorosa. Ah, la Rumorosa. Para no entrar a la Rumorosa. Yo no conozco, o bueno, sí la conozco, pero ahorita, o sea, la he pasado de noche, no sé. Y me da mucho miedo, entonces la evitamos y cruzamos por Nogales. Pero no, hombre, plebes, este camino está. Quienes han venido para este rumbo de Tepic, de Jalisco y todo eso, me van a entender lo que, lo que les estoy diciendo, que está bien, bien feo como los tramos así con tanta curva. Ya yo lo que quiero es llegar y descansar. Quiero ver si está abierto el gimnasio porque quiero hacer, quiero llegar a hacer. Se viene riendo el Oscar, mira. No me crees que voy a hacer ejercicio. No me crees. Es que en YouTube no saben que yo ando muy fit. Bueno, andamos, pues. Ay, cabrón, ¿qué es esto? Aquí todos los dos están por el otro lado. Guadalajara, mira, amor. No, y vengo toda, porque venimos por la Libre. Pues el Oscar se le puso de que él quería venirse por la Libre. Que para ir conociendo, que no sé qué. A mí no me gusta viajar por la Libre. Me gusta más por la de Cuota. Porque, pues, es un carril nada más para nosotros. En cambio, allá en la otra se hace más tiempo porque tenemos que venir por un solo carril, esperando, no podemos rebasar, no eso, no lo otro. Entonces, ay, no. Y luego a veces los carros se te vienen. Y vengo con un estrés. Una hora y media. Y ya llegamos. Y si Dios quiere. El chiste es llegar, no importa. O sea, ya ahorita no importa la hora. El chiste es llegar, pues, pero si vengo así como que no manches, ya estoy harta de tantas, de tantas curvas. Ya nomás llego, descanso. Les digo que quiero hacer, aunque sea media hora de cardio. Irme a acostar y todo. Y a descansar porque mañana vamos a ir a Kidzania. Mañana es nuestro primer día que vamos a llevar a Lía a un lugar, pues, para ella. Básicamente las vacaciones son de ella. Entonces vamos a ir a Kidzania mañana. Lo bueno que abren tardecito. No sé qué tan lejos nos quede del hotel en donde nos estamos quedando. Pero, pues, el chiste es descansar y llegar a comer algo porque ya es tarde. Nomás hemos desayunado. La Lía dice que ya tiene hambre. Al ratito les sigo reportando aquí todo el rollo para llegar a Guadalajara. Finalmente llegamos. Ya estamos aquí en Guadalajara. Ya estamos aquí en el hotel también. Bendito es el señor. Ya están todas las maletas. Nada más que estamos esperando que venga el chico que nos ayuda con ellas porque, pues, son un montón y no podemos nosotros todo. Un show para llegar aquí a este hotel. Luego les voy a contar ahorita que esté en la habitación. Mi marido se viene durmiendo. ¿Ah, no vas a ir a hacer ejercicio? No, nunca dijo que iba a hacer. Ahí están mis plebes. Una venía llorando por Vivi y la otra que ella se quería bajar, ya estaban cansadas. ¿Estabas cansadita tú? Estabas muy cansadita, moza. ¿Sí? Mamá. Mande. Y aquí está la Lía. Y aquí está la Lía. ¿Cómo eres? La Beli. La Beli bélica. ¿Cómo te pareció el viaje, Lía? ¿Muy cansado? ¡Nadera! ¡Nadera! Yo no vengo cansada como yo no venía manejando, pero que pásame esto, que pásame el otro, que nada, 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 nada. ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! De más. ¿De qué te vienes riendo? De la pobre muchacha. Sí, pobre muchacha, Cleves. No es su trabajo, pero... Tienen corto, del short, ¿cómo se dice? Como corto personal. Personal corto, ¿no se dice? ¿Sí, no? Corto personal. Eso, pues ustedes entiendan lo que les queremos decir. Y anda, la muchacha, Cleves. La traen cargadísima. ¡Ay, no, mira! ¡Abre su bonita! ¡Ah, son unas galletas! ¿Qué hagan, no, ya? ¡Vengo! ¡Ay, no, de todas las, Cleves! ¡Ya llegamos! Leonas, yo creo que aquí las vamos a dejar nosotros porque, este... En el siguiente video ya les enseño cómo está el cuarto, dónde nos estamos quedando, qué vamos a ir a hacer ahorita. Y, este... Y, bueno, nosotros ya estamos cansados. La muchacha también está bien cansada. No manches, la muchacha parecía... ¿Cómo te puedo decir que venía? ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Esta estaba así... ¡Imagínate! Y esta cruzada así... Y, oiga, no sé, déjalo, me voy a dar... Ay, es que se... Es que me lo quise sacar... Y se me fueron de lado, dice... Y yo lo que hice fue... Ya, pues, la guayidad me ayudé con esta. Pero es que venía con la niña, pues... Y ya... Y ya, después... Dejó... Dejó el maletirio ya tirado. Y lo... ¡Qué cagada! Agarró esto... Y esto... Entonces, lo pongo este... Este... Y esto... O también voy por la maleta... Voy por la maleta... Se abrió el elevador y un desmadre en las maletas para todos lados... Y ella... ¡Ay! Tiene que salir un pequeño... Y ya que se ganaron las cosas... Bye, diles, Ania... Bye, bye... Ania... Diles bye... ¡Chao, chicas! Diles, chao... Diles bye, Lía... Adiós... Digan adiós... Adiós, adiós... 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 Adiós...